Luego de meses de insinuaciones y en medio de una alta expectativa por el anuncio importante que daría, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó desde Mar Alago, su mansión y club privado en Palm Beach, Florida, su intención de lanzarse a las elecciones para regresar al poder en 2024. Acompañado de su esposa, numerosos invitados y cientos de sus seguidores que se ubicaron a las afueras del lugar, Trump expresó su deseo de salvar y devolverle la gloria a un país en decadencia e invadido por millones de personas de otros lugares del mundo. Para hacer a Estados Unidos grande y glorioso nuevamente, estoy anunciando esta noche mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Gracias. Trump repasó durante su discurso los logros de su presidencia del 2017 al 2021 y trazó un oscuro panorama de los dos años en los que Joe Biden ha sido mandatario y aseguró que se encargará de que este no repita en el cargo. Agregó que conseguirá más votos que en las elecciones de 2016 y que su campaña será de la gente y se va a basar en temas, valores y éxito. Prometió que si llega al poder, atajará la inflación, recuperará la independencia energética y tomará otras medidas para que Estados Unidos sea aún más grande. Gracias. 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 Gracias.